Hola a todos, es un grato placer poder saludarlos una vez más desde la ciudad de Nueva York para que analicemos paso a paso lo que viene aconteciendo a nivel mundial. Ahora que la guerra entre Rusia y Ucrania lleva otro rumbo, comienzo a preguntarme si este conflicto es nuestra primera guerra mundial real, mucho más que la primera o la segunda guerra mundial. En esta guerra, a la que considero la guerra mundial interconectada, prácticamente cualquier persona en el planeta, sin importar dónde viva, puede observar los enfrentamientos con gran detalle, participar de alguna manera o sentir sus efectos económicos. Si bien la batalla en el terreno que desencadenó a la guerra mundial interconectada es en apariencia sobre quién debe controlar Ucrania, no debemos dejarnos engañar. Casi de inmediato se transformó en la gran batalla entre los dos sistemas políticos más dominantes que existen en el mundo en la actualidad, la democracia de estado de derecho y libre mercado en contra de la cleptocracia autoritaria. Me explicó Anders Aslund, un experto sueco en economía rusa. Aunque esta guerra no está cerca de terminar y es posible que Vladimir Putin todavía encuentre la manera de imponerse y salir de ella con una posición más firme, si no lo consigue, podría ser un parteaguas en el conflicto entre los sistemas democráticos y no democráticos. Vale la pena recordar que la segunda guerra mundial le puso fin al fascismo y la guerra fría al comunismo ortodoxo, incluso en China. A fin de cuentas, así que lo que ocurre en las calles de Kiev, Mariupol y la región del Donbass podría incluir en el sistema político mucho más allá de Ucrania y por mucho tiempo en el futuro. De hecho, otros líderes autócratas como el de China observan con gran interés a Rusia, constatan que su economía se ha visto debilitada por las sanciones de Occidente. Miles de sus tecnólogos jóvenes se marchan con tal de escapar de un gobierno que les niega acceso a internet y noticias creíbles y su ejército inecto parece incapaz de recabar, compartir y canalizar información precisa a las altas esferas del régimen. Esos líderes deben estarse preguntando, vaya, ¿acaso yo seré igual de vulnerable? ¿Estoy al frente de un castillo de naipes similar? Ante todo esto, el mundo observa. En la Primera Guerra Mundial, al igual que en la Segunda, nadie tenía celulares ni acceso a las redes sociales para observar y tener una participación nada cinética en la guerra. De hecho, gran parte de la población mundial todavía vivía colonizada y no contaba con libertad suficiente para expresar puntos de vistas independientes. Aunque tuvieran la tecnología, muchas de las personas que vivían fuera de las zonas de guerra, además eran agricultores de subsistencia, que vivían en pobreza extrema y no sufrieron consecuencias tan graves de esas dos primeras guerras mundiales. no eran las gigantes clases baja y media globalizadas, conectadas y urbanizadas del mundo interconectado de nuestros días. Ahora, cualquiera que tenga celular puede observar lo que ocurre en Ucrania, en vivo y a todo color, y no solo expresar opiniones, sino difundirlas a todo el planeta a través de las redes sociales. En nuestro mundo postcolonial, los gobiernos de prácticamente todos los países pueden votar para condenar o esculpar a uno u otro bando en Ucrania a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien se han mencionado cálculos diversos, al parecer entre 3.000 y 4.000 millones de personas en el planeta, casi la mitad, tienen un teléfono inteligente en la actualidad y aunque la censura en internet sí es un problema real, en particular en China, el hecho es que hay muchas más personas capaces de observar más a fondo en muchos más lugares y eso no es todo. Cualquier persona con un celular y una tarjeta de crédito puede ayudar a gente que no conocen en Ucrania a través de un sistema con solo observar una noche de hospedaje en su casa y no utilizarla. Adolescentes de cualquier región pueden crear aplicaciones en Twitter para rastrear a los oligarcas rusos y sus chates, pero si fuera poco, Telegram, la aplicación de mensajes encriptados, inventada por dos hermanos originarios de Rusia e interesados en la tecnología como una herramienta para comunicarse lejos del oído espía del Kremlin, se ha convertido en el lugar perfecto para compartir actualizaciones sobre la guerra en vivo y sin filtros, tanto entre refugiados ucranianos como ciudadanos rusos cada vez más aislados y resulta que opera desde Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el gobierno de Ucrania ha logrado aprovechar una fuente totalmente nueva de financiamiento. Recaudó más del equivalente a 70 millones de dólares en criptomonedas cuando personas de todo el mundo respondieron a un llamado a ser donativos difundidos en las redes sociales. Esto, aparte del apoyo que le ha dado Elon Musk, el multimillonario, a través del sistema Tesla. Solo hay que preguntarse, ¿estará empantanado Vladimir Putin o esta guerra va para largo y de esta manera hundir al planeta? Se lo dejo de tarea. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com. Juntos podemos crecer. Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias. 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 Gracias.